Mi nombre es María Paz Gutiérrez, yo soy catedrática en la Universidad de California, Berkeley, en el College of Environmental Design, y trabajo, como van a ver, en la convergencia de arquitectura, ingeniería y ciencia para desarrollar tecnologías sustentables. El año 2010, el presidente Obama estableció una iniciativa que se llama ECPA, o ECPA, que es, como ven acá, el Energy and Climate Partnerships of the Americas, que fue hecho para generar colaboración entre Estados Unidos y América Latina y el Taribe para promover innovación en sustentabilidad desde un punto de vista global, o sea, que expande desde las variables físicas, los desafíos físicos, a los desafíos socioeconómicos. ¿Dónde están hoy las transformaciones en investigación que existen en el área de tecnologías de construcción de sustentabilidad? Van a ver por qué, les voy a mostrar que he estado hablando, salvo mi última presentación que va a ser en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Todos los demás, ya sea acá en Adolfo Ibañez, o Federico Santa María, o la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago, todas han sido en escuelas de ingeniería, porque aún voy a hablar de dónde están los puntos de convergencia justamente y por qué el sector de construcción tiene tanta relevancia para los desafíos medioambientales. Lo que tradicionalmente el arquitecto o el ingeniero hacía en la construcción, que él experimentaba con innovación de la materialidad en la construcción directamente, entonces había una relación muy directa, empieza cada vez a distanciarse más, hasta transformarse en la construcción. El arquitecto o el ingeniero que generalmente trabaja en el área de construcción es adoptar lo que se desarrolla en el laboratorio sin tener en rasgos generales o biometra y hay excepciones, pero como norma eso es como uno se rige. Cuando trabajamos a niveles de la concepción del diseño, de lo que es arquitectura, ingeniería y ciencia, con un entendimiento de la relevancia de políticas, de cambios en políticas públicas, miramos un sistema componente, no solamente a esta escala, como es tradicional en arquitectura, pero empezamos a ver también la escala regional, la escala medioambiental, incluso la escala nano y micro ingeniería. Entonces, uno enfoca una temática de una distinta concepción, ya voy a mostrar los proyectos en un momento, pero me gusta dar como el marco teórico de dónde se sitúa, para esa condición. ¿Qué sucede? ¿Qué proponemos nosotros? Si ustedes piensan que en un edificio residencial el uso de agua es más o menos 100 galones por persona al día, o sea, no se le cuenta al día, no, residencia de cuatro personas, en nuestro medio estamos hablando de mil litros, de esos 75% se transforman en agua gris. O sea, todo menos expulsado y, dependiendo de la normativa, lava-lato, tampoco. ¿Lava-mano? Sí, lava-mano en agua gris. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Proponemos un sistema descentralizado en el cual recogemos esta galiz, la exponemos en las fachadas de los edificios, aparte digamos que no es operable y por la cual no entra la luz, que es la dos tercios más o menos del promedio de los edificios, y a través del sistema que ya voy a explicar en el momento, de microfotónica, con desinfección de la luz, ustedes saben, desinfección fotocatalítica a través de UV, y en nuestro caso también estamos trabajando en visible, que eso no vamos a ver eso nunca, luz visible, podemos desinfectar esta agua y el subproducto del proceso es que se va calentando esa agua a través del día. Entonces, ¿qué pasa? Acá la tenemos aislada a través del día térmicamente, y en la noche, cuando se necesita energía térmica, la pasamos de vuelta, y al reconducirla, eso se usa para la calefacción de los radiados. Richard Feynman, él siempre decía que siempre hay que probar la ecuación que uno tiene en la mente de una manera distinta a la cual llegó primero esa ecuación, y creo que eso para mí siempre me ha servido mucho. Eso, y terminar solamente en esto, ¿cómo podemos hacer que la innovación sea sustentable, pero también sostenible a través del tiempo? Y eso es algo que yo siempre trato de usar como marco de referencia para cualquier de los proyectos que abarco, tratar de verlo a través de eso y a través de estos lentes de múltiples escalas interconectadas de sistemas que ustedes, obviamente, por esencia, hacen así como ingeniero en medioambiental, pero aquí es a donde la relevancia como ustedes tienen esa perspectiva puede traer nuevas maneras de pensar a esta parte tan importante de la sustentabilidad que es la construcción. Gracias. 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 Gracias.